bueno yo termino ahorita de ponerle aquí los algunas cosas, nomás un holy symbol que tiene, pero ahorita me pasé a los poderes me puse a leer que poderes tengo derecho, por ejemplo aquí dice que en el setting podría tener armor bolt, o sea escoger dos, deflection detect conceal, heal, light, smite, ahora estos son los que ya están, aquí los puse no es que tenga todos estos, sino más bien voy a elegir dos y voy a tener 10 puntos para empezar, ahora también puedo elegir, en Savage Worlds te permite crear tus propios poderes, tiene un sistema para que tú puedas pues crear los poderes a tu gusto, y pues bueno obviamente hay una serie hay una serie de reglas pues si, entonces este dice que puede elegir armor, barrier, blast, blind, burst por ejemplo el blast y el burst yo puedo decir como como sean, entonces por ejemplo un blast sería como aventar una bola de fuego si, y esa bola de fuego pero en este caso en lugar de quemar pues a lo mejor cura o produce una luz o hace un efecto de smite y obviamente pues bueno ya va este por ejemplo aquí dice si yo quisiera aventar un rayo de luz ¿no? si, si yo quisiera este es un rayo de luz pues bueno ese efecto le va a dar armor piercing 4 y o bueno podría ser luz del sol para afectar a los vampiros y así bueno cada uno de estos estoy viendo que aquí en el Fantasy Gramps no viene tan detallado como en el libro físico pero bueno no lo vamos a saltar ahorita luego uno en específico de como crear poderes custom de aquí entonces de los que ya tengo armor, deflection, the tick, healing, light obscure y smite voy a elegir dos bueno pues obviamente healing me va a ayudar a con una tirada con un éxito les curo una herida y con con dos éxitos o más curo dos heridas y también les quito y si quito todas las heridas les quito Shaken entonces pues bueno este de healing si me lo voy a quedar a mi me gusta el smite porque el smite aquí dice puedes bendecir una arma y con con un éxito le das más dos a la tirada y al daño y con aumentos le das más cuatro a la tirada y al daño que pues la verdad pues es bastante recuerden que cada cuatro este pues van siendo da un aumento entonces realmente está muy bien armor armor aquí dice armor me gasto dos puntos dura tres rondas y si quisiera me cuesta un punto más por cada round que lo quiero extender me daría una protección que me da dos puntos de armor pero si tengo un aumento me da cuatro puntos de armor que pues es bastante está muy bien eso cuesta dos el healing cuesta tres puntos también dice que puede curar envenenamiento y enfermedad si lo uso dentro de diez minutos de que sucedió deflexión dos puntos toque tres rangos tres tres rangos de duración y dice ok esto me da un tipo de cobertura que digamos es como si yo me pusiera borroso cuando me ataque al enemigo cuando yo tengo deflexión ellos le van a restar dos a sus tiradas de fighting ¿no? o de fighting o de shooting o sea en melee o en rango y si tiro con un con un aumento pues les pondría una penalidad de menos cuatro que pues está muy bien pues detect ahora bueno este también está interesante porque me puede detectar lo que es la magia y o esconder algo mágico según lo que necesite entonces bueno healing ese si me lo quedo y healing hay uno que se llama succor powers list succor novicio este este lo voy a elegir porque este va a ser un pues 100% soporte no tanto de ataque entonces bueno aquí armor lo borro deflection lo borro detect con seal alcana solo voy a quedar con healing y con succor ahorita les enseño que succor conforme vaya subiendo de de rangos cada cinco voy a poder voy a poder agarrar un un edge que me permite agarrar un poder nuevo bien succor ok está abierto pues no bueno pues esto le hago una oración si y este quita los niveles de fatiga con un éxito o dos con un aumento también quita el estado de shaken y cuando un personaje cae inconsciente porque ya tuvo tres o más heridas este lo levanto para que no se vaya a morir porque no le den el pido de gracia no le voy a quitar las heridas pero pues lo lo levanto ¿no? para que pues huya o se cure o lo que sea ¿no? entonces bueno ya ahorita si ya quedó mi mi personaje este supongamos que ya jugando recibo cinco puntos de experiencia y eso me va a dar este acceso a tener lo que les platiqué un nuevo edge entonces en dado caso ahorita voy a escoger un edge que se llama eh mira aquí está de novato novato ok hay uno tengo opción a un nuevo poder entonces puedo ahí ahora si agarrar smite por ejemplo o hay otro que se llama power edge que me va a dar cinco puntos si agarro power edge en lugar de tener diez de puntos máximos tendría quince que pues también también la verdad pues está está bueno ¿no? eh a ver luego aquí hay otro este también podría estar interesante nomás este tiene requerimientos novato que soy arcane background ah no mira es de magia no es de milagros te pide smart de ocho noble charcana de ocho y spell calcine de seis y este dice que que por cada raise en tu tirada te reduce en uno pero esto es solo para magos está muy bueno porque porque por ejemplo si tienes dos raises te da dos puntos que quita dos puntos y si tu spell costaba dos ya te salió gratis entonces pues está interesante ¿no? ahora pues yo voy a agarrar yo voy a agarrar new power entonces me voy aquí a los edge y tengo un nuevo poder entonces este pues bueno ahora si ya digamos que ya terminé mi personaje nomás ahorita agarrando mi otro poder acá de los de novato porque hasta nivel 20 me convierto en season bueno ok entonces puede ser el de armadura también me gusta para yo protegerme ¿cuánto cuesta? cuesta dos me interesó aquí hay uno de tres o más puntos y podría llamar un elemental un perro fantasmal o un doble mío dimensional que sería un leal y obediente sirviente y sería un extra y aquí están los precios por tres puntos puedo un rango novicio un bodyguard un soldado está bien por cuatro puntos un un lobo o un ogro y bueno suponiendo el rango que yo voy subiendo si yo soy ya heroico pues puedo un sentinela y legendario pues invocarme a mí mismo con mis mismas habilidades este por ejemplo aquí el bodyguard vamos a ver el bodyguard tiene agilidad de smarts tiene seis en fighting seis en notice armadura cuatro o sea tiene diez de toughness está muy fuerte y se considera un constructo es decir que tira más dos a las tiras de shaken y fearless no le puede afectar no pues me gustó me gustó entonces suman ally entonces es un clérigo medio raro que sumonea un aliado esto pues ya es que el DM lo permita porque el setting dice que pues son más bien poderes de curación pero si por alguna forma de la roleada tuve acceso a spells arcanos donde aprendí esto lo puedo hacer pero en dado caso que el DM me diga no no se puede bueno pues me voy a los pues a los de clérigo ¿no? armadura voy a tener este de ataque el burst que si lo puedo tener dice dos puntos sería un cono un cono de luz hace una energía muy fuerte y los objetivos dentro del cono deben hacer una tirada de agilidad contra lo que haya yo tirado para para evadir los que no puedan pues van a tomar dos de diez de daño ¿no? entonces este pues bueno ¿no? si 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 pueden llegar a tomar y es heavy weapon es decir este les puede bollar las armaduras y eso entonces bueno ya aquí yo tengo mi mi clérigo el padre Pío este y arm loges bueno pues entonces este ya esta es otra cosa los las logias tienen también sus propios sets y te dan tus te dan te dan buenas este pues tiradas ¿no? entonces bueno ya nomás para empezar la sesión con sus tres venis que recuerden los venis son para volver a tirar una para volver a hacer una tirada ¿no? o bien para quitarte el estado shaken o hacer una tirada para absorber daño y pues bueno así ya quedó acá mi mi fabuloso padre Pío la verdad si quedó bien con un solo nivel que tomé ahorita me gustó porque le subí el vigor con la armadura pues ya quedó hecho toughness un parry 6 que pues está bien si si está bien y este y pues buenas tiradas en para con faith ¿no? que son que son su su habilidad relacionada ¿no? entonces pues bueno espero les les sirva a los que quieren jugar el sistema savage worlds en este caso es el sistema de rippers ¿sale? gracias bye gracias